Liturgia de las Horas Laudes Fiesta de Santa María Magdalena Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona Aclamemos al Señor en esta fiesta de Santa María Magdalena Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Entren en su presencia con aclamaciones Sepan que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entren por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Aclamemos al Señor en esta fiesta de Santa María Magdalena Higno Finísimo fue el lino con que ella fue tejiendo A lo largo de su vida Esa historia de amor que la hace bella A los ojos de Dios y bendecida Supo trenzar continuo los amores Del cielo y de la tierra Y santamente hizo altar del telar de sus labores Oración desgranada lentamente Flor virgen, florecida en amor santo Llenó el hogar de paz y joven vida Su dulce fortaleza fue su encanto La fuerza de su amor, la fe vivida Una escuela de fe fue su regazo Todos fueron dichosos a su vera Su muerte en el Señor fue un tierno abrazo Su vida será eterna primavera Amén Salmo 62 Antífona El primer día de la semana Muy de madrugada Cuando todavía estaba oscuro Vino María Magdalena al sepulcro Oh Dios Tú eres mi Dios por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Agustada sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el lecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas Canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El primer día de la semana Muy de madrugada Cuando todavía estaba oscuro Vino María Magdalena Al sepulcro Cántico de Daniel Antífona Busco al amor de mi alma Deseo ver a mi Señor Lo busco y no encuentro Donde lo han dejado Aleluya Criaturas todas del Señor Bendigan al Señor Ensalcenlo con himnos Por los siglos Ángeles del Señor Bendigan al Señor Cielos Bendigan al Señor Aguas del espacio Bendigan al Señor Ejército del Señor Bendigan al Señor Sol y luna Bendigan al Señor Astros del cielo Bendigan al Señor Lluvia y rocío Bendigan al Señor Vientos todos Bendigan al Señor Fuego y calor Bendigan al Señor Fríos y heladas Bendigan al Señor Rocíos y nevadas Bendigan al Señor Témpanos y hielos Bendigan al Señor Escarchas y nieves Bendigan al Señor Noche y día Bendigan al Señor Luz y tinieblas Bendigan al Señor Rayos y nubes Bendigan al Señor Bendiga la tierra Al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Montes y cumbres Bendigan al Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga al Señor Manantiales Bendigan al Señor Mares y ríos Bendigan al Señor Cetáceos y peces Bendigan al Señor Aves del cielo Bendigan al Señor Fieras y ganados Bendigan al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Hijos de los hombres Bendigan al Señor Bendiga Israel Al Señor Sacerdotes del Señor Bendigan al Señor Siervos del Señor Bendigan al Señor Almas y espíritus justos Bendigan al Señor Santos y humildes de corazón Bendigan al Señor Ananías Azarías y Misael Bendigan al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Bendigamos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ensálcelo con himnos Por los siglos Bendito el Señor En la bóveda del cielo Alabado y glorioso Y ensalzado Por los siglos Busco al amor De mi alma Deseo ver A mi Señor Lo busco Y no encuentro Donde lo han dejado Aleluya Salmo 149 Antífono Mientras estaba llorando Se asomó María Al sepulcro Y vio a dos ángeles Vestidos de blanco Aleluya Canten al Señor Un cántico nuevo Resuene su alabanza En la asamblea De los fieles Que se alegre Israel Por su creador Los hijos de Sion Por su rey Alaben su nombre Con danzas Cántenle Con tambores Y cítaras Porque el Señor Ama a su pueblo Y adorna con la victoria A los humildes Que los fieles Festejen su gloria Y canten jubilosos En filas Con vítores a Dios En la boca Y espadas De dos filos En las manos Para tomar venganza De los pueblos Y aplicar el castigo A las naciones Sujetando a los reyes Con argollas Y a los nobles Con esposas de hierro Ejecutar la sentencia Dictada Es un honor Para todos sus fieles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mientras estaba llorando Se asomó María Al sepulcro Y vio a dos ángeles Vestidos de blanco Aleluya Lectura breve Romanos capítulo 12 Los exhorto Respondido por la misericordia De Dios A presentar sus cuerpos Como hostia viva Santa Agradable a Dios Este es su culto Razonable Y no lo ajusten A este mundo Sino Transformense Por la renovación De la mente Para que sepan Discernir Lo que es la voluntad De Dios Lo bueno Lo que agrada Lo perfecto Responsorio breve María No llores más El Señor Ha resucitado De entre los muertos María No llores más El Señor Ha resucitado De entre los muertos Ve a mis hermanos Y diles El Señor Ha resucitado De entre los muertos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo María No llores más El Señor Ha resucitado De entre los muertos Cántico Evangélico Antífona Después de su resurrección Que tuvo lugar A la mañana Del primer día De la semana Jesús Se apareció Primero A María Magdalena De la que había Arrojado Siete demonios Bendito sea El Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados De la mano De los enemigos Los sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del altísimo Porque irás Delante del señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará Nos visitará el sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Después de su resurrección Que tuvo lugar A la mañana Del primer día De la semana Jesús Se apareció primero A María Magdalena De la que había Arrojado Siete demonios Preces Unidos hermanos A las mujeres santas Aclamemos a Jesús Nuestro Salvador Y supliquemosle Diciendo Ven Señor Jesús Señor Jesús Que perdonaste A la mujer pecadora Sus muchos pecados Porque tenía Mucho amor Perdónanos también A nosotros Porque hemos Pecado mucho Ven Señor Jesús Señor Jesús Que fuiste asistido En tu misión evangélica Por mujeres piadosas Haz que también Nosotros Seamos fieles En nuestra misión apostólica Ven Señor Jesús Señor Jesús A quien María Escuchaba Y Marta Servía Concédenos Servirte siempre Con fe Y amor Ven Señor Jesús Señor Jesús Que llamaste Hermano Hermana Y madre A todos los que cumplen Tu voluntad Haz que todos nosotros La cumplamos Siempre De palabra Y de obra Ven Señor Jesús Fieles a la recomendación Del Salvador Digamos al Padre común Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios nuestro Que quisiste Que Santa María Magdalena Fuera la primera En recibir De tu unigénito El encargo De anunciar El gozo pascual Concédenos Por su intercesión Que siguiendo Su ejemplo Anunciemos A Cristo resucitado Y merezcamos Contemplarlo Reinando En el cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Amén